cómo están todos quiere acarrear la gallina hay que comer gallina hacer la gallinita todo eso echémosle a la gallina quiero ver el tomatillo él es chiquito y yo soy grande el de maná aquí hay otro yo fui por la bolsa de útiles de víveres no fuimos a traer víveres de la escuela fíjense que eso no yo no fui adentro yo sólo fui afuera me huevo esto es banano o plátano es banano huele banano le matamos le mató a la reina una gallina yo tengo algo que decirles de que este a mí yo yo este compré un gallo y me vendieron un par un gallo y una gallina pero me dijeron de que no sirve como ellos son hermanos son hijos de su mamá entonces me dijeron de que de su mamá es hijo vaya de la gallina es hijo de su mamá miren al te da el cuchillito a ver aquí a ver aquí y me dijeron de que es malo de que el hermano machuque el hermano será así dicen a mí no me crean entonces y que pasa que voy a hacer en ese que los poitos salen feitos son chupines son chupines chupines y fíjense ustedes que aquí antes en jabalí había una doña que vivió con su hermano y tuvieron un hijo pero el hijito esos todavía están vivos el hijo te salió labio leporino entonces deja estar pegando mi tomate entonces yo lo que yo dije bueno yo no quiero pollitos así y y la maté me gusta comer gallina y porque no quiero que los pollitos sufran el pecado de lo que van a cometer ellos todos exactamente la maté y 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 jordi jordi donde viste donde viste eso a mi papá a mi papá lo vi durmiendo así y yo también así que fíjense que un día me puse a soldar yo no puedo tanto o sea tampoco soy soldador pero los que conocen de eso yo un día me puse a soldar de mascarilla que si me entró todo el humo en el ojo del de lo derretido el punto de eso es que el otro día amanecí que ya menos me llevaba la red de la mano al baño porque no aguantaba y me puse tomate amaneció como que así de goma jajaja yo sin saber eso y la red me dice vos de goma jajaja yo le iba a meter una sudadilla de felicidad jajajaja yo dije seré yo señor jajajaja jajajaja y el jordi bueno y body dijo que le relajó bastante si ayuda bastante hoy había lavados al papa es verdad es verdad yo ya yo me hice eso ajajaja entonces estábamos hablando de la gallina con el gallo entonces no sirve yo hasta aquí yo no he comprobado si es cierto o es mentira o es mentira le vamos a mostrar su le vamos a mostrar su gallina a la gente ah mostrale mi gallina ya esta vez tiene mucho bollito no la del bolletón jordi cual quiere el pedazo mas grande no no pues la pierna la molleja el pescuezo y la pata y el pescuezo dice el pescuezo dice la menudencia es sabroso ah no la menudencia ya no jordi ya no estarías como tía yo quiero carne de coche para el sábado vamos a matar un coche quien quiere carne de coche propaganda yo 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 se la llevamos a las partes la carne de coche es malisima pero bien rica jaja que sera que todo lo malo pierdo saber saber vamos a mostrar la gallina ahi esta la gallina le vamos a mostrar la gallina dijimos ah esa no es la gallina la gallina esta en la huella la gallina osea que las redes no quieren que tengan hijos malos mira mis patitas para las que quieran utilizar esas patitas al rato van a estar viendo un video ustedes le vamos a tirar maíz ahorita vamos a hacer un video de como esta el ambiente por aca pues si toque gallina ah pues si y asi dicen y tal vez que si pero si yo te digo que la muchacha esa tal vez no la conoces pero yo si la conoces y hay personas favores que tienen a sus hijitos con familia no te digo pues pero ahi es yo no se si ahi esta la desfiguracion o la no se como decirlo pero si ahi esta dios mio bueno de hecho ahora y si yo llevamos un apellido de hecho la rebe es lope yo soy lope pero no somos hermanos ni primo ni sobrino ni antenado ni nada pues quien sabe no va no coincide porque tu abuelo es el lope y el tu y tu tu abuelo es lope o quien es va que si va de mi abuela lope ay fue la tarde como asi como crees que esta al agarre de que no majo una coincidencia porque vete que hay muchas personas que son rodriguez o morente o asi el jordi es espital lope y yo soy espital lope jordi sale a ser solo hijos tuyos no soy igual que o hermanos tuyos no solo hijos no porque yo me pongo estas cositas a ver pero legalmente son mio son los mio es verdad que cosas de la vida va la verdad que si si pero miren aqui esta la gallina esta la molleja que rico no se derrite ese tambo ahi miren como estas aqui esta lo que jordi quiere ver el cuescuesto el cuescuesto quiere jordani miren cual es su pedazo preferido de ustedes ajaj la de ahora es la pierna ajaj me gusta mucho la pierna a dios le gusta la mierna de hecho ya echamos la gallina ya huela bien jajaja riquisimo una gallinita saben que la ventaja de cocinar asi es de que queda para el desayuno casi barred ah si a que si la verdad que si este suscribanse al canal de rebeca y los botitas miren que bonito tener animaleros son sucios si pero ahi esta el resultado eh comer una gallina mate ah si pero si hoy si hay patos ve ah si ve 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 coman gansos que vale pues ah veinticinco vale un huevo si nace si no nace perdiste tu veinticinco tu mera tanto asi si porque ya en pidoncitos a ver que vale tan caro es un ganso yo quiero mi par de ganso y chompipe va ah si el chompipe a como esta este miren miren no es mentira ya esta creciendo la manada aqui ve miren miren y de todo se les tira yo le digo que la gente aqui lo ve como sucio pero es por los animalitos andan pompeandose y aqui ya de cada rato se barre miren siempre hay poco de ellos miren pero si los encierro se adelgazan es entonces mejor lo mantengo asi y como ven de que el negrito a dielito es el mas tierrito de aqui ajaj el solo adentro a la casa no tengo ningun problema con que venga y agarre un popo aqui es verdad entende yo por eso casi no me complica la vida no te complica la vida no miren si cuantos patos tengo yo pues de tres fíjense yo compre una docena de patitos doce patitos se lo daron se me murieron seis y se lo daron seis y se lo daron seis tengo dos machos que son estos dos pero va que como estan de grande pero ahi no le vas a quitar las alas todavia no ahi todavia no porque si no se van no ahi estan pichoncitos todavia sera que vuelan asi como esta toda ahorita no ya no vuelan ya no digo yo depende de su peso si ya no bueno ya no han pasado mucho ni no y ahi la tiramos ya le vamos a tirar tambien lo que es marra este tortilla desposolada ahi adentro tengo tortilla tambien tambien la vamos un saludo especialmente para mi hermana tambien que nos vaya a ver vamos a dar un pedazo de gallina jajaja pura lata oso no a ver que mato oso ya lavamos la verdura ahi si va bueno vamos a dejar esto la verdad que la gallina para mediodia ehh rica 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 que rica miren pues la intencion de ahora es tener mas animales si esa es mi intencion ahi ve ahi hay bastantes ve Para producir más A ratito vamos a verlo Y ahí hay otra manadita Ya dijimos Cuídense mucho Gracias y ya saben Vamos a comer gallinita Dios les bendiga mucho Hasta la próxima